Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. El Team Ineos se lleva la edición número 103 del Giro de Italia en una definición realmente agónica en la contrarreloj individual final de 15 kilómetros por las calles de Milano. Recordemos que en la jornada anterior quedaron literalmente empatados con el mismo tiempo el corredor del Sunweb J Highlight y Tao Gegenhart. Así que se definía todo en 15 kilómetros y aquí no era el que fuera más especialista en la contrarreloj individual, sino el que más recuperación trajera en las piernas y menos desgaste hubiera tenido durante la última semana que fue la que realmente puso a estos dos jóvenes corredores como grandes favoritos y como rivales. Tao sacó ventaja desde el kilómetro 4, empezó a ver cómo Highlight se venía abajo tanto en su máximo de exigencia. Ya vemos que reportaba que solo iba al 39% frente a Tao que iba sacando provecho al 74% de su capacidad máxima y el ritmo de velocidad que mantenía era de 52.4 kilómetros frente a 50.2 kilómetros del australiano. El tiempo ya empezaba a descontar a Tao 11 segundos y al final hasta que llegó a los 38 segundos que le dieron el título del Giro de Italia. El especialista Filippo Gana se lleva su tercera victoria en las tres contrarreloj que hubo en este Giro de Italia. Se llevó las tres y la verdad no hubo rival que lo superara. Es realmente un espectáculo ver correr a Filippo Gana un volador completo encima de esa bicicleta de contrarreloj. Y bueno, como lo hace ver de fácil, siempre lo he dicho. Los números de Filippo Gana en los últimos tres kilómetros también son impresionantes. El tiempo en tres kilómetros, tres minutos, 19 segundos. El promedio de la velocidad fue de 54.6 y el máximo 65.3. Tengan en cuenta que era completamente plano, plano. Y el terreno fue hermoso. Fue una contrarreloj super linda por las calles de Milano con calles super amplias, bien llevadas, ¿no? Como lo que vimos al inicio en Palermo con ese bache que produjo la caída de Miguel Ángel López. Por el contrario, un asfalto muy lindo. Y bueno, esto daba para que también la velocidad fuera supremamente elevada como lo que estamos viendo. Y los watts de potencia del señor Filippo Gana, pues ni hablar. Su máxima fue de 940 watts de potencia. Y su promedio de watts fue de 510. Es realmente una máquina. Y eso que iba al 70% de su capacidad máxima. Así que no me quiero imaginar lo que es al 100% como si lo daba en la pista que son pruebas mucho más cortas, ¿no? Realmente estamos frente a un terrible contrarrelojero. Y bueno, no solamente experto en la contrarreloj, sino que también se defiende muy bien en la montaña. Recordemos que también se llevó su etapa de montaña. Y bueno, el Team Ineo celebraba como nunca. Porque habían perdido completamente la ilusión desde el momento en el que Guerra en Tomás se tiene que bajar de la bicicleta en la etapa número 3 a raíz de una caída y fractura de pelvis. Y bueno, creo que ninguno del equipo llegó a imaginarse que podía estar en el podio final celebrando de nuevo con la caída de Tomás, con la salida posterior de Jonathan Narváez, el ecuatoriano. El equipo terminó solo con 6, pero aún así se supieron imponer. Y bueno, lo bonito de este Team Ineos es que sobre la marcha tuvieron que cambiar el libreto todo el tiempo y cada uno a manera individual también sobresalió, pero pues indudablemente el que más se destaca es Filippo Gana con sus cuatro victorias. Con la maglia rosa que portó por tres días, también portó la maglia blanca de El Mejor Joven y luciendo ese arcoiris, pues vuela. Y ni hablar en la montaña porque también se defendió muy bien. Su cuarta victoria fue en terreno montañoso, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos ver la forma en la que sube también la montaña a pesar de su peso y que su especialidad no es la montaña, sino la contrarreloj individual. Esto lo llevó a portar el damaglia zurra. Y bueno, ahí ya con eso el Ineos ya ha dado por bien servido el hecho del Giro Italia porque tenían dos victorias hasta el momento, maglia rosa, maglia blanca o maglia zurra y estaban en etapa número tres, pero la cuenta continuó, siguió avanzando y en la etapa número doce, el ecuatoriano Jonathan Narváez fue el que le regaló al Team Ineos una nueva alegría. Y es que todos a nivel individual sobresalieron. Esto es muy bonito y de destacar de este Team Ineos de Giro Italia 2020 porque Rohan Dennis hizo una labor realmente excepcional. Si no hubiera sido por Dennis realmente que Sao no hubiera podido ganar este Giro Italia. Fue el hombre que se echó al hombro el equipo durante las etapas más exigentes como el ascenso del Stelvio. Se llevó para su palmarés y su casa la placa de conmemoración de la Shimakopi que es el punto más exigente del Giro de Italia. Y bueno, a pesar de que solo iban en carrera seis, siempre supieron imponerse. Pero este Ineos es completamente diferente y renovado, tanto en figuras como en actitud. Porque no es como tan imponente y dominante como el Team Sky desde hace algunos años que habría paso con solo su presencia. Este Ineos es mucho más noble, pero a la vez muy entregado a nivel individual. Y bueno, por la causa del equipo ni hablar, porque en la última semana fue que vieron que Sao pudo ubicarse bien en la general y empezaron a trabajar todos directamente para él. Y fue el equipo que realmente propuso más ataques, a pesar de que el Sunweb fue el que bajó de la magla Rosa Joao Almeida. El Ineos fue el que salió contundente a acabar con el Sunweb, que traía muchísimas posibilidades de haber terminado en este podio en Milano. Finalmente se luce, no había corrido nunca una grande. Desde 2019 se veía que era un corredor que podía estar haciendo grandes vueltas, pero no lo imaginábamos que tan pronto podía estar vestido de rosa. Y como lo dije, para los que me han seguido fielmente durante todo este Giro, en el video que se necesita para ganar el Giro Italia, lo bonito de no tener así super figuras es que van a surgir corredores nuevos que se van a poder lucir. Y bueno, creo que no me equivoqué. Hemos visto un tremendo corredorazo como es el australiano Jay Haile y bueno, Tao, que cuando le sueltan la rienda y la responsabilidad del equipo responde como tal. Y en su cuenta personal se lleva dos etapas, dos victorias de etapas en una grande. Y al final una rivalidad que nace en 2020, pero que muy seguramente vamos a seguir viendo más adelante porque son corredores supremamente jóvenes, 24 y 25 años, que tuvieron que definirlo casi a muerte, hombro a hombro, y bueno, que nos dieron un espectáculo brillante. Al final el Sunweb se lleva como premio de conservación, aunque no es cualquier consuelo, el podio con sus dos corredores, segundo y tercer lugar en la general. Y Tao se lleva también el liderato de los jóvenes. Este es el segundo triunfo más importante del Team Sunweb después del título alcanzado por Tom Dumoulin en 2017. El Ineos, como siempre, recordando a Nicolás Portal, su director deportivo que lamentablemente falleció a inicios de este año, en marzo y que en todas estas carreras de esta temporada lo han tenido presente. Y más, estoy recordando el triunfo que tuvieron en 2018 con Christopher Froome. Y bueno, en honor a Nicolás Portal, también Richard Carapaz, hoy vestida de líder en la Vuelta a España. Había sido un día genial y grandioso para el Team Ineos. Es la recompensa de todo lo que han tenido que afrontar durante esta temporada, que el Tour de Francia no fue lo que esperaban ni de lo que se han estado acostumbrados, ¿no? En la última década. Pero bueno, el trabajo y el esfuerzo, siempre lo he dicho, trae su recompensa. Y Richard Carapaz le saca 30 segundos súper valiosos a Primo Roglic. Esperen el video resumen de la Vuelta a España. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Y nos vemos más adelante y todo lo que queda de esta Vuelta a España. Seguimos en la ruta.